SJ410 Este Jeep tiene problemas en la bomba de agua ¿Por qué? Anteriormente se había calentado Y ahora No sé si se alcanza a apreciar La bomba tiene fuego Ahí está el fuego de la bomba Ese juego es Anormal por la cual Hay que Reemplazarla Ahí se ve Hay que reemplazar esta bomba Vamos a hablar con el cliente para ver qué noticia Esto es una falla típica en estos Jeep En todo caso Las bombas de agua Sobre todo cuando los mantienen con Los mantienen con agua de llave nomás Por eso es importante El uso de anticongelante Oculan No 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 No